Damas y caballeros, tenemos la gran celebración de Solo Siokoa hoy en SmackDown. El nuevo jefe tribal. Tenemos ceremonia especial para Solo Siokoa. Donde Solo Siokoa será reconocido como el nuevo jefe de la tribu, damas y caballeros. Así como tú lo vas a escuchar, Solo Siokoa, el verdadero jefe de la tribu. El hombre que le hizo el pin, la cuenta Roman Reigns en el pasado pay-per-view. Lo que viene siendo WWE Crown Jewel. Solo Siokoa le hizo la cuenta, uno, dos, tres, arriba de Roman Reigns. Lo que tenemos oficialmente, el verdadero jefe de la tribu, Solo Siokoa, damas y caballeros. Y esta ceremonia va a ser presentada por Tama Tonga, Jacob Fatu, Tonga Loa. Esto va a ser un momento icónico para la carrera de Solo Siokoa, damas y caballeros. Jacob Fatu, la bestia de lo que viene siendo The Bloodline, está en la casa. Y damas y caballeros, esta fiesta va a ser interrumpida, esta ceremonia va a ser interrumpida por Roman Reigns. Roman Reigns se va a asegurar de arruinarle la fiesta a Solo Siokoa. Y Solo Siokoa no va a poder aprovechar el momento, aprovechar la apertura de ser reconocido como el nuevo jefe de la tribu. Señores, para nada es un secreto. Sami Zayn también está promocionado para aparecer esta noche en lo que viene siendo SmackDown. Sami Zayn fue invitado por Jey Uso a SmackDown, donde básicamente, señores, Sami Zayn va a aparecer y Sami Zayn lo quieren unir nuevamente con el linaje, damas y caballeros. Es lo que está pasando ahora mismo. Según reporta páginas como PW Insider, ya Sami Zayn se encuentra hoy en la arena de SmackDown, donde Sami Zayn va a dar la cara por su familia. Sami Zayn va a llegar hoy en la arena de SmackDown y se va a encargar de hablar con Roman Reigns. Señores, ¿qué es lo que nos piensan? Acá dejar comentarios, comenta, activa la campana, señores. Es lo que tenemos que hacer, señores, para esta gran ceremonia de Solo Siokoa como nuestro nuevo Tribal Chief. Y créanme, señores, Roman Reigns, no metas tus narices. Roman Reigns, quédate fuera de este problema. Roman, evítate un dolor de cabeza, Roman. Evítate un dolor de cabeza, Roman. Y deja a nuestro Tribal Chief tranquilo. Deja a nuestro Tribal Chief Solo Siokoa que disfrute su gran momento, señores. Esto va a ser una ceremonia, una celebración. Le hicieron la cuenta a Roman Reigns. Solo Siokoa, miren. Derrotó a John Cena. El pasado Crown Jewel. John Cena fue derrotado por Solo Siokoa. Solo Siokoa ahora derrotó a Roman Reigns. Le hizo el pin, le hizo la cuenta. Solo Siokoa es el nuevo Legend Killer. El nuevo Mata Leyendas es Solo Siokoa. Vamos a cambiar el nombre de Solo Siokoa. Va a ser el nuevo Legend Killer. ¿Qué te piensan en la caja de comentarios? El Mata Leyendas. Solo Siokoa. Creo que Solo Siokoa está haciendo un buen trabajo, repito. Un buen trabajo con lo que tiene ahora mismo en sus manos. Y creo que esto es apenas el inicio del trabajo de Solo Siokoa. Creo que Roman Reigns no la va a tener fácil. Y según yo estoy viendo por ahí, para Series Sobreviviente, a final de este mes, 30 de noviembre, tenemos La Familia vs. Familia nuevamente, parte número 2. Pero en esta ocasión vamos a tener a Solo, vamos a tener también a Sami Zayn incluido en este problema, en este rollo. Donde se ha dicho que Sami Zayn se va a unir a Roman Reigns y a Jimmy Uso y a Jey Uso. Para darnos un combate de guerra de los juegos, wargames, ser sobreviviente. Donde el equipo de Roman Reigns contra el equipo de Solo Siokoa se van a enfrentar, damas y caballeros. Comenta, activa tu like, suscríbete. ¿Qué te esperas de Solo Siokoa? ¿Qué te esperas de esta historia? Roman Reigns, Jacob Fatu. Esto es algo increíble, repito. Esto es algo increíble. Estamos haciendo historia, señores. Estamos haciendo historia. Según salió un reporte de hace unos días atrás, solo para mi hermano Juan Camilo, que siempre sube las noticias en el grupo de Whatsapp que tenemos. Bueno, según se salió la noticia, Jey Uso vendió más mercancía que Roman Reigns y CM Punk. Así como tú lo acabas de escuchar, señores, Main Event, Jey Uso vendió más mercancía que Roman Reigns y CM Punk. Estamos viviendo, señores, una nueva era de la lucha libre. Hay nuevas caras que se están proclamando. Nuevos líderes de una nueva generación. Y claro, Jey Uso lleva más de 10 años con la WWE. Pero por fin le ha llegado su momento a Jey Uso después de más de 10 años con la empresa. Jey Uso ahora puede brillar como talento solitario y puede unirse al linaje también. Él tiene el poder de hacer las dos cosas ambas. Y él lo dejó claro, Jey Uso. Dijo, si Roman Reigns me falta el respeto, yo me voy. Y no me quedo con el linaje. Esa fue la palabra que utilizó Jey Uso. Si Roman Reigns a mí me falta el respeto, dile a Roman que me voy. Aquí todos somos iguales. Esa fue la palabra que utilizó Jey Uso. Aquí todos somos iguales. Todos somos iguales. Jimmy es igual que yo. Tú eres igual que Jimmy. Yo soy igual que tú. Aquí no hay ninguna de que tú eres jefe tribal, que tú eres el número uno. No, no, no. Aquí somos todos iguales. Roman Reigns dijo Jey Uso. Roman Reigns tuvo que decir Jey Uso y ya. Damas y caballeros. ¿Qué te opinan en el chat? La famosa reunión de solo Shokoa, pero también en otra reunión. Sami Zayn estará hoy en SmackDown. Y Sami Zayn posiblemente se va a reunir con su hermanito, Roman Reigns. Damas y caballeros. Roman Reigns, Sami Zayn, Uso, Jey Uso, Jimmy Uso. Todos unidos por una sola causa. Unidos por una sola causa. Unidos por la familia. El honor. La patria samoana. Señores, mi nombre es Jey Uso Latino. No olvides de poner tu like, activar la campana. ¿Qué te opinas de lo que pasó esta noche? En esta gran ceremonia para Solo Shokoa, el verdadero jefe de la tribu. No olvides de dejar tu like, comentar, activar la campana. Y por supuesto, nos vemos en el directo esta noche a las 10 de la noche. Chao, pescao. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, activa la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, activa la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Chao, buena suerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.